Tendemos a pensar que los artistas tenían y tienen una personalidad distinta a la del resto de los mortales, que siempre fueron y son egocéntricos, rebeldes, informales, bohemios, estrafalarios, románticos, lujuriosos, caprichosos, licenciosos, desordenados, obsesionados con su trabajo y de difícil convivencia. Los historiadores del arte sabemos que para comprender el arte no se puede separar la obra de la vida de un artista, pero casi nunca consideramos estos rasgos de personalidad como criterio relevante en las investigaciones históricas, aunque ciertamente sean muy curiosas e interesantes. Entonces, ¿de dónde salió y por qué se creó en nuestras mentes esa imagen típica de artista? ¡Hola! Habitualmente nos pasamos la vida comparando una obra de arte con otra para comprenderla mejor o incluso un estilo artístico con otro, pero no solemos comparar las personalidades de los artistas que hay detrás, porque habitualmente tenemos metidos en la cabeza esa idea típica, de que todos los artistas son muy bohemios con una sexualidad muy extrema, en plan de que o son abstemios o se pasan la vida en el burdel, y que además tienen su estudio hecho un auténtico desastre. Pero nada más lejos de la realidad, porque cuando investigas un poquito en la historia del arte te das cuenta de que existen tantas vidas y personalidades de artistas como personas en la vida. Y por supuesto, pues ese cliché se desmonta de un solo plumazo. Y todo esto me resulta súper curioso como historiadora del arte, porque todos los historiadores sabemos que no se puede ni se debe separar la vida de un artista de su obra, porque la vida siempre nos va a dar muchas pistas de su obra. Por eso en este vídeo vamos a contrastar la vida de dos grandes titanes del barroco, como son Rubens y Rembrandt, que los he escogido precisamente por eso, porque son dos personajes que más o menos comparten la misma época, el mismo estilo y el mismo territorio. Y además me resulta muy curioso que dependiendo del manual de historia del arte que tú elijas, pues siempre tendrá preponderancia uno sobre el otro, dependiendo si han escogido solamente el criterio de pictórico o han sumado también el criterio personal del artista. He escogido a Rubens y a Rembrandt porque tienen dos vidas súper paralelas, no solamente, como os he dicho antes, en estilo, periodo y territorio, sino que además como que fueron siguiendo muchos pasos en su vida muy similares y por eso hace tan interesante esta comparativa. Pero bueno, también como veremos más adelante, vamos a ver lo que influye el factor suerte en todo esto de la vida. Así que nada, esto me parece no solamente muy curioso y muy interesante, sino muy cotilla, así que nada, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Soy la Sara Quedito y bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar porque en mi Instagram ha salido un poco a debate y a colación el tema de qué pasa cuando una artista tiene una vida deplorable y qué hacemos con su vida. Vamos a ver, quiero que quede bien claro para todos, soy historiadora del arte, por lo tanto investigo, no soy juez, así que no juzgo. A mí no me importa si el artista ha sido asesino, pederaza, violador, alcohólico, drogadicto, no me importa. Lo que me importa es como esos hechos se ven reflejados en su obra. No estoy juzgando si su obra es más o menos válida dependiendo de si su vida ha sido más o menos moralmente aceptable. Esto ha venido por el tema de Michael Jackson, Chris Brown, Caravaggio y demás. No estoy juzgando eso. Yo no juzgo, yo investigo, ¿ok? Nacimiento. Vale, vamos a empezar por el principio que es el nacimiento de estos dos grandes pintores que tan solo se llevaban 29 años. Pedro Pablo Rubens nació el 28 de junio de 1577 en Siegen, la actual Alemania, mientras que Rembrandt van Ring nació el 15 de julio del año 1606 en Leiden, una provincia de los Países Bajos. Familia. Rubens fue el sexto hijo de una familia formada por una escritora llamada María Pipelings y por un abogado y asesor jurídico llamado Jan Rubens, que además fue este señor el amante de Ana de Sajonia, que era la segunda esposa de Guillermo de Orange. O sea que había ahí un lío de faldas. Bueno, total, que era una familia con mucho dinero y muy bien posicionada y con estudios y todo muy guay. Rembrandt fue el noveno hijo de una familia formada por un molinero, que de hecho el molino de su padre estaba situado a orillas del río Ring y por eso viene el Rembrandt van Ring. Y su madre era la hija de un famoso panadero y entonces pues bueno, pues sus padres tenían un negocio muy digno y lucrativo haciendo pan para toda la ciudad y a Rembrandt pues en general le iba bastante bien. Pero comparando las profesiones de sus padres con las profesiones de los padres de Rubens, que eran escritora y abogado y asesor jurídico, pues bueno, hombre, pues aquí las diferencias empiezan a empezar a ser ligeramente notables. Estudios. La primera formación académica que Rubens recibirá será por parte de su padre hasta que éste fallece cuando él cumple 12 años y entonces su madre le recogerá a él y a todos sus hermanos y se los llevará a la ciudad de Amberes, donde les matriculará en una escuela pues muy digna y famosa, donde Rubens aprenderá retórica y gramática del latín, griego, alemán, español y francés y saldrá de allí hablando y leyendo y escribiendo perfectamente los cinco idiomas. Desde muy pequeño Rubens mostró ser un excelente y aplicadísimo alumno en este ambiente cortesano, católico y clasicista, con un ambiente muy aristocrático. Tanto es así que en 1590, cuando tenía 13 años, pasó a formar parte del grupo de pages de una condesa con mucho renombre, a la que no dudó en enseñarle su gran destreza y talento para la pintura porque al año siguiente le metieron de aprendiz en un taller de un pintor local especialista en paisajes. Rubens estuvo como aprendiz de pintura en este primer taller durante cuatro o cinco años hasta que en 1594-95 pasó a su segundo taller de un pintor con un poquito más de renombre llamado Otto Van Wijn, que era un pintor muy clásico pero que resulta que había pintado en Roma y ahora era pintor de corte en Bruselas. En cambio Rembrandt recibió su educación básica en latín de los 7 a los 14 años pero no debió aprender mucho porque sabemos que solamente hablaba holandés. Pero bueno, en 1620, con 14 años, se matricula en la Universidad de Leiden, la primera universidad protestante, donde se sabe que el primer año se lo pasó enterito dibujando y haciendo pintura en clase así que decide abandonar sus estudios académicos para meterse de aprendiz en un taller de un pintor histórico y paisajista donde estuvo tres años de aprendiz. Y tras estos tres primeros años, en 1624 se muda a Ámsterdam donde vivirá seis meses frenéticos en el taller del pintor Peter Lachmann, donde aprenderá toda la tradición rafalesca. Viajes. A los 25 años, Rubens ya llevaba dos años viajando por toda Italia, mientras que Rembrandt, a la misma edad, solamente había ido de Leiden a Ámsterdam, de donde además jamás saldría. Pero es que encima Rubens se pasaría toda su vida recorriendo todos los rincones de Europa entre los encargos de obra y sus misiones diplomáticas. Trabajo. Rubens trabajó como pintor de corte en Mantua y pintó encargos para el príncipe Alberto de Austria, que era el regente de los Países Bajos. También viajó a España en misión diplomática para entregarle unos regalos de parte del duque de Mantua al rey Felipe III. En Génova y en Roma realizó enormes encargos para las iglesias más importantes. Y a su regreso a Amberes fue nombrado pintor de cámara con un sueldazo al año. Entre los clientes habituales de Rubens se encontraba gente de la realeza como Felipe IV de España, Carlos I de Inglaterra o María de Medici, que era conocida como la Reina Madre de Francia. La Santa Iglesia también le pidió potentes encargos como la Elevación de la Cruz, que la pintó en 1610, y el Descendimiento de Cristo, pintada entre 1611 y 1614. Por su parte, Rembrandt también tuvo muchísimo éxito vendiendo su obra, ya que uno de sus principales clientes era el asesor artístico del príncipe Frederick Hedrick de Orange y también pintó muchísimas obras para la corte de la Haya. Hacia 1632, Rembrandt se instaló en la casa de un influyente marchante y coleccionista que le consiguió su primer retrato y que gustó tanto que a partir de entonces su fama como retratista se consolidó y recibió numerosos encargos para pintar a los representantes de la poderosa burguesía de la ciudad. Ese mismo año, el gremio de los cirujanos le encargó para su sede un retrato del grupo y Rembrandt respondió con un nuevo tipo de retrato muy innovador, que es la famosa lección de anatomía del doctor Nicolás Stulp. También la Corporación de Arcabuceros de Ámsterdam le encargó un mega retrato colectivo para decorar el gran salón de su sede y Rembrandt lo volvió a petar con su ronda de noche. Taller. A ver, no es ningún secreto para nadie que tanto Rubens como Rembrandt tenían dos potentes talleres donde no solamente impartían clases a sus alumnos, sino que sus aprendices les ayudaban a terminar la cantidad de obra que les encargaban. Esto es una praxis muy habitual desde tiempos griegos, lo que pasa es que se había instaurado como una buena praxis desde el renacimiento italiano. En estos talleres el pintor maestro actuaba como jefe de una especie de fábrica de obras de arte y que obviamente pues ni Rubens ni Rembrandt podrían haber dado abasto con todos los encargos que les hacían y por supuesto mucho menos amasar la gran fortuna que tuvieron. A ver, en el caso de Rubens es absolutamente imposible que él solo consiguiese satisfacer en solitario las numerosas demandas que le llegaban de todas partes y aunque él fuese un bestia parda creador es que no solamente era pintor de las principales cortes europeas, es que el tío era tan majete, tan bien educado y hablaba tantísimos idiomas que era embajador y diplomático de los Países Bajos. Entonces estaba todo el día de aquí para allá haciendo mil movidas. Y como encima él era tan comprometido y tan cumplido con todo que no quería dejar ningún encargo sin satisfacer, que no le quedó otro remedio que abrir un taller que le fuese pues dando esos pequeños detallitos y esos pequeños fondos para todos sus encargos de pintura. Pero vamos, que lo que al final hizo es hacerse pues empresario de sí mismo. Una marca corporativa. Además Rubén era un tío súper versátil y productivo pero es que encima era súper inteligente porque sistematizó su actividad y además incorporó a un montón de colaboradores de muy buena talla en su taller. Vamos, que delego trabajo. Pero no os penséis que sus colaboradores eran meros aprendices, aunque es verdad que en una carta que escribió en 1611 admitió haber tenido más de 100 alumnos. Lo que hizo este tío que era muy listo es codearse de los grandes pintores de la época como George Dines, Paul DeVos, Anton Van Dyck, Sinders o mi queridísimo Pruegel el Viejo. Se decía que Rubén era un jefe muy exigente pero a la vez como era tan listo les daba muchísima libertad de creación a todos sus colaboradores y los colocaba en los puestos donde más cómodos se sentían. Es decir, al paisajista le daba los paisajes y al animalista le daba los animales. Pero por supuesto todos los colaboradores trabajaban bajo la supervisión y el mandato siempre atento de Rubéns que ya había esbozado y creado la composición general y que luego además me lo imagino correteando por todo el taller dando apuntes directrices y correcciones hasta que en el momento final de entregar el cuadro pues le daba sus últimos toques para darle su impronta personal rubeniana. Esto es una técnica muy inteligente que ya aplicaba el imperio romano cuando conquistaba un territorio y le decía sí, sí, tú tienes libertad de credo pero eres ciudadano romano. Así las fronteras pues cada vez más grandes. Todo el Mediterráneo. Roma. Rembrandt por su parte también montó su propio taller pero su intención era totalmente distinta. Él lo que quería era trabajar e instalarse como pintor independiente. Lo abrió con tan solo 20 años en su ciudad natal de Leiden junto a su amigo y colega Jan Liedens. Y no fue hasta que estuvo dos años haciendo encargos que aceptó a su primer aprendiz que fue el pintor Gerard Du. El taller de Rembrandt y Liedens marchaba tan estupendamente que su fama traspasó las fronteras de la pequeña ciudad de Leiden y entonces Rembrandt recibía un montón de encargos extranjeros que conseguía abastecer gracias a la ayuda de sus excelentes ayudantes que se habían convertido en tan excelentes copistas que a mediados del siglo XX se pensaba que la obra de Rembrandt ascendía a más de 600 pinturas. Obviamente se sabe que esto no es verdad. Lo que pasa es que encima se habían registrado más de 90 autógrafos de Rembrandt que estos artistas copistas habían conseguido hacer a la perfección ya que Rembrandt firmaba como los grandes maestros italianos tan solo con su nombre y se había convertido en una pieza bastante fácil de imitar. Ambos tenían 33 años cuando compraron su primera finca urbana y además pagaron más o menos lo mismo por ella. Rubens compró su casa en 1610 a la que llamó Rubenshuys o lo que es lo mismo, la casa de Rubens y se la compró justo un año después de su boda con Isabella Brandt para lo que estuvo ahorrando un montón de tiempo y además cuando la compró le hizo una mega reforma basándose en un diseño realizado por él mismo basándose en las villas y palacetes italianos relacentistas que había visto en su viaje a Italia. ¿Cómo te quedas? Y además es que encima el diseño se lo curromazo. Hizo el diseño de la casa dividiéndola en dos partes bien diferenciadas unidas por un pórtico monumental barroco que daba paso a un jardín barroco que también obviamente estaba diseñado por él mismo con plantas exóticas que traía de sus viajes y que además donde destacó un gran pabellón. La casa la dividió en dos grandes partes muy bien diferenciadas. La izquierda de la entrada era de estilo flamenco donde estaban los aposentos privados de la familia del pintor y también se ubicaba allí su gran librería donde traía libros de todas partes de Europa, donde tenía su gran galería de arte, en cuyos muros había hornacinas donde exponía las esculturas de su propiedad y el techo lo había rematado con una gran cúpula semicircular inspirada en el panteón de Roma. La parte derecha de la casa era de estilo barroco italiano y estaba dedicada al taller en la que trabajaba tanto el pintor como los ayudantes y estudiantes. Pero no solo Rubens tuvo esta gran villa urbana sino que en 1635 se compró un castillo en medio del campo donde empezó a pasar largas temporadas al final de su vida. Y sin embargo Rembrandt a pesar de formar parte de la burguesía de Ámsterdam y seguir más o menos los pasos de Rubens, lo cierto es que no le lució tanto. Se compró una casa justo un año después de casarse con Saskia en 1634 y la pagó a Tocateja, lo que pasa es que tres años más tarde o cuatro le dio como unas ínfulas de grandeza y decidió mudarse a una casa más grande, más nueva y en un barrio mucho más caro. Y el problema no era el dinero porque lo cierto es que trabajaba mucho y cobraba muy bien por ello, lo que pasa es que Rembrandt era un poquito llamado mano rota. Es decir, lo que entraba por lo que salía, las gallinas que entran por las que salen. Vamos, que gastaba tanto como ganaba. Y además se le suma que era coleccionista y no tenía excesivo buen ojo a la hora de seleccionar las piezas de su colección. Coleccionismo. Las dos casas de ambos pintores eran muy famosas porque albergaban grandes tesoros artísticos ya que los dos eran grandes coleccionistas. La diferencia es que Rubens era muy juicioso y minucioso comprando y coleccionando solo grandes obras y grandes piezas, mientras que Rembrandt se dedicaba a coleccionar todo tipo de objetos estrafalarios como trajes rarísimos que se dedicaba a colgar por las parades de su taller o también coleccionaba armas antiguas y nuevas y tenía cierta costumbre a poner en subasta sus propias obras y piezas de colección en las que realizaba él siempre la primera puja con un precio de salida altísimo que luego jamás se superaba y entonces él tenía que autocomprarse nuevamente, por lo tanto estaba perdiendo dinero por subastar sus propias piezas, total que un auténtico desastre. Y esto inevitablemente nos lleva al tema económico. Economía. Ya hemos visto que Rubens era un máquina de persona y no solamente pintaba muy bien y mucho, sino que además había montado una gran empresa comercial alrededor de él mismo que se extendía por toda Europa. Además, era muy consciente de la importancia de tener una imagen pública muy cuidada a lo que le sumaba sus dotes organizativas y comerciales y que además conocía el poder de la propaganda de la estampa. Así que montó en paralelo a su taller de pintura una red de difusión de su propia obra usando como vehículo el grabado reproducido en masa, logrando difundir su obra y consolidar su fama por toda Europa. Sin embargo, Rembrandt, a pesar de ganar muchísimo dinero en determinadas épocas, también se sabe que vivió constantemente por encima de sus posibilidades. Era muy caprichoso y derrochador y se cambiaba de casa constantemente e invertía en sus locas colecciones de arte y todo tipo de curiosidades. Y a veces incluso, como os he contado, se metía en subastas con sus propias pinturas y pojaba por ellas. Hizo algunas inversiones poco afortunadas y tuvo pleitos con la justicia que le trajeron además más dificultades económicas. Además, hizo algunas inversiones poco afortunadas y para colmo tuvo algunos pleitos con la justicia, lo que agravó más su situación económica. Matrimonios e hijos Rubén se casó con 32 años el 3 de octubre de 1609 con Isabella Brandt, una joven de 18 años, hija de un secretario del ayuntamiento llamado Jan Brandt, que además encima era un tío muy culto y rico, con el que encima Rubén se llevaba súper bien. Con Isabella tuvo tres hijos, Clara Serena, Albert y Nicolás. Pero en 1626 Isabella fallece víctima de la peste cuando tan solo tenía 34 años. Pero pasados cuatro años, en 1630, Rubén se vuelve a casar con una tal Elena Formen que, agarraros, era la hermana de su cuñado. Es decir, que su mujer Isabella fallecida tiene una hermana que se llama Clara que a su vez está casada con un tal Daniel y ese Daniel tiene una hermana que se llama Elena que es con la que se casa Rubén. O sea, Rubén todo lo deja atado en familia porque, claro, no se va a casar con una cualquiera. O sea, si se puede casar con la hermana de su cuñado y que todo siga en plan status quo, pues mejor, ¿no? O sea, muy loco Rubéns. Así que hasta en ese tema Rubéns es hasta la persona más comprometida y cometida del mundo. Que todo quede bien atado. Por su parte, Rembrandt se casó el 22 de junio del año 1634 con su amada Saskia, con la que tuvo cuatro hijos que desgraciadamente fallecieron todos al poco de nacer. Pero el 22 de septiembre del año 1641 bautizaron a su único hijo superviviente llamado Titus. El problema es que en 1642 Saskia moría de tuberculosis dejando a Rembrandt viudo con un niño de un año. Esto es tener muy mala suerte. Rembrandt, al quedarse viudo, contrata como niñera de Titus a una tal Hertred Dix, que también era viuda y con la que al poco tiempo establecía una relación sentimental. Cinco años más tarde, en 1647, contrata como criada a una joven de 32 años llamada Hedrick y despidió entonces a Hertred Dix, que ésta a su vez emprendió un juicio contra el pintor acusándole de romper su compromiso matrimonial. Rembrandt entonces fue condenado a pagarle una indemnización, lo que obviamente melló aún más su maltrecha economía. Y a pesar de las continuas quejas de la Iglesia de que Rembrandt formalizase su relación con Hedrick, al final éste nunca se volvió a casar, ya que Saskia era una tía muy lista y conocía, parece ser bastante bien, y en una cláusula matrimonial puso que si se volvía a casar éste perdería toda su herencia. Muerte. Rubens falleció a los 62 años el 30 de mayo de 1640 en la ciudad de Amberes por un fallo cardíaco producido por la gota crónica que sufría y fue enterrado en la iglesia de Santiago de la misma ciudad. En 1642 su viuda Helena hizo colocar sobre la lápida, dentro de un marco de mármol, la obra de la Virgen y el Niño, rodeados por los santos, pintada por el propio Rubens. Sin embargo, Rembrandt parece estar condenado a sobrevivir a todo aquel que le rodea, porque como hemos visto antes, en 1642 vio morir de tuberculosis a su joven esposa Saskia, luego en 1663 verá morir a su joven amante y criada Hedrick, y luego el 7 de septiembre del año 1668 vio morir a su hijo Titus, que le dejó al cargo una nieta de tan solo cuatro años. Pero un año más tarde, el año 1669, Rembrandt apareció muerto en su casa y parece ser que la causa de la muerte fue el envejecimiento, la tristeza, la depresión y la melancolía. Además, el pobre fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de Westerkerk de Ámsterdam. Fama Bueno, la fama de tanto Rubens como Rembrandt la verdad es que fue mucha, tanto en vida como en muerte, pero vamos a distinguir matices. A Rubens, el rey Felipe IV le otorgó la patente de nobleza. Isabel Clara Eugenia le nombró gentil hombre de cámara. Carlos I de Inglaterra también le dio un título de noble en el año 1630. Un año antes, la Universidad de Cambridge le cedió el título honorífico de maestro de las artes. Y consiguió no sé cuántos títulos más, además de ser súper amigo de Jordains, Van Dyck, Bruegel o Velázquez. En definitiva, parece ser que Rubens era el perfecto caballero, que lo hizo todo con una excelencia y éxito pavoroso, que jamás la lió en su vida, que nunca se salió del tiesto, ni rompió una norma, ni un plato, y que todo lo hizo perfecto. Y por otro lado, tenemos a Rembrandt, que a pesar de las miles de fluctuaciones, y que sí que es verdad que tocó el éxito muchas veces, también tocó la desesperación, la banca rota, y toda su vida estuvo marcada por un halo de una especie como de mala suerte, y que bueno, si lo comparamos con Rubens, pues la verdad es que no le fue tan bien, pero claro, es que a quién le va bien en comparación con Rubens. Bueno, en definitiva yo creo que es muy importante el factor suerte, que es un factor que no solemos tener en cuenta a lo largo de una vida. Sí que es verdad que Rubens era muy calculador y muy preciso en todo lo que hacía, y en cambio Rembrandt se dejaba llevar mucho más por sus instintos y por su locura, pero es verdad que la suerte que tuvo cada uno de ellos en sus vidas fue absolutamente determinante, porque como habéis visto, tenían vidas muy paralelas, seguían más o menos todos los mismos pasos, se casaban, compraban una casa, abrían un taller, trabajaban para grandes, pero aún así el éxito que tuvo uno y que mantuvo durante toda su vida y luego las fluctuaciones de Rembrandt son absolutamente pavorosas, y estas vinieron determinadas, bueno, por su mala praxis y por supuesto por la mala suerte que tuvo. Por otro lado, creo que queda bastante claro y hemos comprendido todo súper bien por qué Rubens pinta tan florido y tan alegre y tan luminoso, y por el contrario, Rembrandt pinta súper oscuro, súper tenebroso y tan tétrico en determinadas ocasiones incluso. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado, entretenido, que hayáis aprendido algo y que nada, seguidme en todas mis redes sociales y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Por favor! Y sin embargo, Rembrandt, a pesar de formar parte de la burguesía de Ámsterdam y seguir más o menos los pasos de Rubén, Rubén se cansó, se cansó, Rubén se cansó. Tráfico aéreo bastante intenso, vivir cerca de barajas es lo que tiene, va. ¡Hola!